¿Pero puedo pedir la fuerza del Tirol? ¿Ya? Por si acaso. Sí, ¿no? Por si acaso. Por oírla, ¿no? Atención, amigos. Hoy, en Ahora Caigo, el señor del Tirol muestra sus avances con el reggaetón, está aprendiendo a hacer twerking, y fuerza del Tirol... Vamos, hermano. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Adiós! Maravilloso. Porque, claro, hace el twerking al revés, porque el twerking sería mover el culo y él hace... El twerking al revés. Bueno, ha merecido la pena, ¿verdad? Ha merecido la pena.